No vamos a permitir un presidente espurio, a mí, el que hoy recibió un acta de mayoría, no me representa y no nos representa a nadie de los que estamos aquí presentes. ¡Fuera! 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 El gobierno actual tiene miedo porque sabe lo que hicieron, porque todos ustedes saben lo que han robado al pueblo y que nosotros vamos a investigar. Esa auditoría va a ir porque va a ir este quien esté gobernando el Palacio Municipal de Progreso. Yo nada más les digo, vamos a ir hasta las últimas instancias, como dice el presidente electo de Progreso, que es el doctor Raúl Alvarado, porque a ese elegimos. Pero, si es necesario volver a hacer otras elecciones, nosotros no tenemos miedo, nos vamos a organizar y no van a haber 163 votos de diferencia, van a haber miles de votos de diferencia. Y que se escuchen lejos y fuerte, que el doctor es el presidente, lo demás es espurio. Y eso quiere decir que ahí en Jalapa caminaron en los pasillos mucho dinero, mucho dinero para comprar a esos magistrados. En los tribunales nos robaron la elección en una mesa. Eso tiene que quedar claro y comunicarle a toda aquella gente que no pudo venir hoy, porque somos miles, nuestro movimiento no es un asunto de un grupo o de una persona. El que le acaban de entregar eso hace unas horas, es uno que le tenemos que decir que es ilegítimo, porque el pueblo no decidió eso, lo está decidiendo el poder económico, que eso vamos a derrotar próximamente, compañeras y compañeros. Esta no es una marcha más, este 23 de agosto va a quedar grabado como la fecha en la que el pueblo de Progreso salió a las calles a exigir respeto a la voluntad del pueblo. Ante este despojo que se está realizando en el tribunal de Jalapa, al verdadero presidente municipal de Progreso, que es el doctor Raúl Alvarado. Los corruptos, este pueblo no votó por aquel que debe sentir vergüenza al recibir un acta que sabe que es robada. Este pueblo votó por Raúl Alvarado para que entre a este palacio municipal. Desde Progreso, Morena le pide y le exige a la sala superior del tribunal que se le devuelva progreso al alcalde que eligió por más votos que los de aquellos que hoy se están robando esta elección. Cuenta el doctor Alvarado con todo el respaldo de Morena, Yucatán y de Morena Nacional para llegar hasta las últimas consecuencias y exigir que se respete su triunfo. Que escuchen fuerte y claro que Progreso no quiere un alcalde espurio. Progreso no quiere que se profane este palacio municipal por alguien porque en el pueblo no votó. Aquí ganó Morena, ganó Raúl Alvarado y vamos a apoyarlo hasta que entre por la puerta de este palacio municipal. ¡Viva la democracia! ¡Viva Morena! ¡Viva Progreso! ¡Viva Yucatán! ¡Viva México!